¡Espectacular! ¿No? Pues hoy vamos a conocer a este jugador. La Melo Ball llega para ser uno de los grandes talentos del draft de 2020 y quiere marcar la próxima década en la NBA y hoy en el canal vamos a analizarlo. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas y bienvenidos a mi canal! Hablemos de básquet, hablemos de la Melo Ball y de verdad hoy os traigo un talentazo, un jugador espectacular que no os podéis perder y que vamos a analizar en el día de hoy. La Melo Ball es un jugador de mucho talento, con mucho hype por supuesto, evidentemente por todo lo que se ha creado alrededor suyo, su padre ha sido un gran culpable de todo esto, su hermano que ya tiene carrera en la NBA tanto en Lakers como en Pelicans y el mismo que ha ido desarrollando una carrera más que interesante y apunta incluso a ser mejor que su hermano. Muchos dicen que puede ser el sucesor de Jason Williams o un Mike Bibby todavía más alto, la verdad que tiene mucho potencial y en este draft es el jugador más mediático, más carismático sin lugar a dudas por la carrera que ha tenido. Lo vamos a analizar con imágenes, pero antes de nada nos ponemos en contexto. 19 años, 2-0-1, unos brazos tremendos, una gran envergadura para defender, para votar, para pasar, para ser un jugador absolutamente dinámico a toda cancha. Domina cualquier posición en cuanto al lanzamiento de tiro, pero es cierto que tiene que mejorar en porcentajes y sobre todo tiene una magia, tiene un halo especial que le convierte en un jugador muy diferente cuando lo ves jugar como lo vamos a hacer en el día de hoy. Ya ha tenido experiencia en tres continentes, en Estados Unidos, donde se formó el es de Los Ángeles, en Europa, porque en su año junior estuvo en Lituania y la pasada campaña estuvo en los Hawks de Australia. En la NBL, una liga, la australiana, que no es tan competitiva como puede ser la Euroliga o la Liga CB, pero que ha ido creciendo mucho y que hay muchos talentos que directamente deciden decir no al baloncesto universitario, como el caso de la Melo, probarse un año como profesionales y dar el paso, como parece que va a hacer este jugador, a la NBA. Apunta a top 5, top 3 del draft, depende de los mocs que vayas leyendo, pero está claro que en cuanto a talento y carismas de los jugadores más llamativos. Así que hacemos un cambio de cámara, nos vamos con las imágenes de la Melo Ball y lo vamos a analizar. Pero antes de nada, ¿te has suscrito al canal? Recuerda que lo tienes que hacer por aquí abajo, dale al like además si te gustan este tipo de contenidos y en los comentarios dame tu opinión sobre la Melo Ball, el gran talento del próximo draft de la NBA. Y aquí está la primera acción en la que vemos a la Melo Ball que va a recibir el balón abajo a la derecha, busca el tiro desde 8 metros y anota un triplazo, tiene un rango de tiro ilimitado, eso sí, lo tiene que seguir mejorando y creciendo. Otra acción de Muey es espectacular, que buen mate a dos manos, recordemos que juega de base, es muy liviano y le permite escurrirse prácticamente por cualquier defensa. Situación de pick and roll con buen pase al tercer jugador que está abierto a 45 grados y triple, gran capacidad para pasar por aquello de ser como chocolate blanco. Otra acción de pase muy buena, muy bien dominada la técnica para pasar de gancho, ahí la veis repetida y qué buena acción también del pivot que continúa y anota. Y aquí vais a ver otra acción en la que prácticamente el balón está perdido y qué buen pase sobre bote para darle el balón al compañero y que acabe anotando una bandeja muy sencilla. Y esta es la acción que hemos visto antes, pedazo de mate de la Melobol, unos muelles espectaculares, ahí veis el gestito también, el hype lo tiene por este tipo de cosas. Y aquí veis, técnicamente, cómo mida el defensor, cómo hace ese cambio con esa potencia, el cambio de ritmo para dejarle atrás y poder anotar. Fijaros, es un mago, ahí es donde tiene esa magia especial y donde es un jugador diferente. Qué buen reverso sobre bote, es capaz de pararse y buscar un tirito desde el 4.60 y anotar una canasta muy muy bonita. Otra vez, cómo utiliza su cuerpo para afintar y ese escorzo para anotar una canasta que es un 2 más 1 y con qué belleza, qué plástico para atacar el aro pasado y conseguir sacarle la falta al defensor. Ahí le vais a ver al lado contrario otra vez para jugar el pick and roll y otra vez busca esa opción de tiro desde la larga distancia para anotar otro triple súper importante. Otra vez el mano a mano, juega el pick and roll, lee la defensa que tiene delante, cómo le da un metro de distancia y con el step back es capaz de anotar. Aquí se queda en un mismatch con un jugador alto y que hace un poco más por fuerza que por habilidad es capaz de anotar. Y este es uno de los gestos que más se repite. Esa bombita a los Juan Carlos Navarro, ahí le veis otra más de la Melo Bol, que yo creo que le hace ser un jugador especial y también los recursos que tiene cuando está en el aire y para leer la defensa. Para hacer ese reverso como lo estáis viendo sin cometer pasos, eso sí, y anotar una canasta súper importante. Otra acción, decide atacar hacia el centro para doblar el balón, tiene un poco de fortuna pero la idea es muy buena, doblarle el balón al compañero. No es un chupón, un jugador al uso en ese estilo. Acción en la que le defienden cara a cara, ahí lo estáis viendo. Y cómo con una finta es capaz de zafarse de su defensor, atacar al lado contrario, la lectura del 3 para 2, no le defienden y mete una canasta muy sencilla cambiándose el balón de mano. Otra acción en la que busca el pase para un alley-oop, muy buena intuición y esto en la NBA se valora mucho, su capacidad de ver el baloncesto, de ir un pasito adelante y conseguir acciones como esta. Vuelve a atacar el pick and roll que muchas veces lo juega para la derecha, para un pick and pop, para un compañero que está abierto y es capaz de anotar. Otra vez mano a mano con pick and roll, se queda con el jugador grande, decide atacar y ahí saca una canasta de mucho mérito impactando con el hombro en el jugador grande. Y otra penetración con aro pasado, qué calidad, va sobrado, ya lo hemos visto, qué buen aro pasado. Acción para buscar un tiro de 3 en un momento decisivo y lo que hace es convertir, fijaros que quedan 5 segundos para acabar el partido y mete un triple súper importante. Y aquí lee el espacio, la ventaja, qué buen cambio de mano, cómo protege el balón y técnicamente es una maravilla para acabar anotando. Otra lectura muy buena de pick and roll, de nuevo hacia la derecha y saca la falta pese al golpe, apoyándose contra el tablero y mete una canasta súper importante. Ahí la veis repetida, cómo saca la falta y sobre todo es capaz de buscar la referencia del tablero para poder anotar. Aquí lanza un triple, falla, va por su propio rebote, que es algo que hace muy bien al capturar el rebote y vuelve a anotar. Y la salida en transición, una de las cosas que yo también destaco como una de sus marcas y sellos. Qué buena acción pasándose el balón por detrás de la espalda. Ahí lo veis repetido y muy buenos muelles para buscar el aro y poder machacar. ¿Qué os ha parecido? ¿Es real el hype que tiene este jugador? Espero que vosotros en los comentarios me lo dejéis. Y si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis, que me ayudéis un montón además a que el canal siga creciendo. Destacar puntos clave de este jugador. Por un lado, que es un jugador con mucho talento ya real, es decir, que no es que solo tenga potencia, sino que ahora mismo en una liga como la australiana ha rendido y ha demostrado. Que tiene además, yo creo, un potencial físico para crecer. Mide dos metros, ya decimos que tiene brazos muy largos. Que tiene que ganar potencia, yo creo que eso sí. Pero que le permite ser un buen defensor a día de hoy. Aunque es cierto que yo creo que para dar el salto a la NBA va a tener que crecer. Porque es un jugador que se equivoca, que comete errores, que se despista. Y en este caso yo creo que aquí, en la NBA, llegando a la NBA tendrá la opción de poder dar el paso y poder mejorar. Y en cuanto al tiro. Le veis que valentía tiene. Que no le importa lanzar desde cualquier posición. Y que de hecho suele notar en momentos calientes. Pero es algo que tiene que seguir mejorando. Si a eso le unimos la toma de decisiones. Que a estas edades es lo normal. Que se equivoque mucho. Pero es un jugador que da 7 asistencias en Australia. Es decir, que ha buscado siempre jugar con compañeros. Pasar, asociarse. Que no es un base solo de uno contra uno. Pues estamos hablando de un jugador de un talento tremendo. Se dice, se comenta, que el draft de este año no es muy bueno. Pero a mí la verdad, que viendo a la Melo Ball. Me da la sensación de que este jugador sí que puede ser una buena pieza para sacar de este draft. Y con esto terminamos. Hoy hemos analizado a la Melo Ball. Si queréis que próximamente traiga otro vídeo al canal analizando a otro jugador. Darle mucho like y mucho cariño a este vídeo. Que la verdad que a mí me encanta traer este tipo de análisis sobre jugadores. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya muy bien. Hasta la próxima. Adiós.